...en la tarde del pasado 25 de agosto... ...nuestra cámara se trasladó a la playa de Sanlúcar para ver... ...las famosas carreras de caballos... ...como podéis observar en las cámaras... ...partimos desde Bajo de Guía... ...Caminos de las Piletas, donde allí estaba la meta... ...instalada en esta carrera de caballos. Mientras íbamos hacia las Piletas, quisimos tomar... ...el momento en que se vivía esa misma tarde... ...con algunas tomas... ...como esta tan bonita... ...del mar... ...que no está valiente... Ahí vemos una bella estampa de este cubo lleno de almejas. Y vemos partir a la última carrera. Asistimos a la última carrera de la temporada. Ya los caballos se dirigen con sus jinetes hacia el punto de partida. Amén. 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 a la salida de un muergo y como las manos de una señora echándole esa sal el muergo va a salir para ser capturado es un marisco preciado aquí en sanlúcar y que comúnmente hacemos mucho los saluqueños en todos los atardeceres muchos saluqueños nos desplazamos a esta zona para poder mariscar como nosotros le llamamos bonita estampa de dos pájaros estaban dadas de pájaros pasando con esta puesta de sol en este atardecer de sanlúcar nuestro verano se acababa ya vemos los caballos en marcha en plena carrera vemos al público expectante viéndolos pasar estar en la puesta de sol en esta puesta de sol que tiene sanlúcar de barrameda no cabe cosa más belleza que ver una puesta de sol en sanlúcar fíjense que hermosura que ver una puesta de sol en Sa y ya volvíamos abajo de guía nuevamente a nuestro punto de partida de este reportaje cuando ya estamos observando lo que les comenté antes sobre los peces el faro de Chipión al fondo con su luz nos indica que llega ya la noche ese faro guía de los marineros ya la playa queda desierta y ya la playa queda desierta vemos las luces del paseo marítimo como ya estaban encendidas la noche estaba cayendo la noche estaba cayendo Gracias por ver el video.